Bueno, pues nada, buenos días a todos. Ante todo, gracias por venir a esta charla que vamos a tener en celebración del Día Mundial del Reciclaje, que es justamente hoy. Y bueno, me acompaña aquí Sara Pinto, del proyecto de raíces y brotes de la Fundación Buda, con lo cual yo voy a intentar hablar 5 o 10 minutos y después voy a dejar que sea ella la que nos hable, que es la que tiene cosas más interesantes que contar. Entonces, pero simplemente yo quería, primero como director de aquí del proyecto Biloa, creo que me conocéis todos o casi todos, simplemente pues hacer hincapié en la importancia que tienen las campañas que vamos a empezar ahora, porque en particular se ha incluido como un objetivo, el objetivo de organizar acciones para el fomento de la sostenibilidad medioambiental durante este año 2017 en particular. Entonces, esto aparece ya como un objetivo en particular del CRY, del Torre de Ulloa, y lo que nos vamos a centrar en principio es la realización de tres campañas. Una de ellas, que supongo que os recordaréis, de los que habéis estado aquí desde el principio, de los que abrimos este edificio hace ya casi cuatro años, os acordaréis que empezamos la aquella campaña de Movilizantes por la Selva, que es de lo que precisamente Sara nos hablará de todos los más detalles, y que bueno, tuvo muy buena acogida en su tiempo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a relanzarla, vamos a volver a colaborar con esta campaña, y digo, no doy más detalles porque ya será, que nos informe. Pero también vamos a establecer un par de campañas más. Una de ellas es una campaña de reciclaje de material de escritura. Es justamente lo que aparece aquí en la pantalla. Este reciclaje de instrumentos de escritura se hace en colaboración con el grupo TerraCycle y con la compañía BIC. Sí, con los polígrafos, ¿no? El BIC cristal de toda la vida, ¿no? Me voy a arrepentir ahora ni mucho menos, pretendo cantar la cancioncita que se nos vendrá a todos a la cabeza. Me voy a aceptar un saludo. Bueno, aquí si veis en este enlace que nos ha dejado aquí preparada Pepa, pues aparecen los materiales de escritura, aparece la dinámica, según la cantidad de material que se vaya reciclando, se van obteniendo puntos. Parece que por cada 20 kilogramos se van obteniendo puntos de esta campaña. ¿Y esos puntos para qué sirven? Bueno, esos puntos lo que sirven es para realizar donaciones a ONG. O sea, incluso la finalidad del reciclaje va a tener siempre un final muy positivo. Sobre esta campaña ofreceremos también información. De hecho, tenemos ya, se están imprimiendo los carteles en los cuales se muestran los tipos de instrumentos que se recogen y aquellos que no. Aquí aparece esto, me recuerda también un poco a los típicos carteles de los aeropuertos que se puede llevar en el equipaje y que no, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. También para todas estas campañas vamos a disponer de unos contenedores que nos está preparando Pepa también. Lo bueno de estos contenedores también es de materiales reciclados. O sea, vamos a reciclar utilizando materiales reciclados, por lo cual estamos aquí rizando el rizo o estamos haciendo las cosas correctamente. Y también creo que se ha diseñado ahí un anagrama en colaboración con José de la ONG. Se ha diseñado ahí un anagrama, unos símbolos que nos dicen muy claramente qué es lo que se va a reciclar. En particular, pues se van a reciclar los móviles, se van a reciclar materiales de escritura y en la tercera campaña, que también vamos a intervenir, se van a reciclar gafas. Este reciclaje de gafas se hace en colaboración con un grupo juvenil de Marchena, que también colaboran con distintas ONG. Entonces, bueno, pues, y esas gafas recicladas, la idea es enviarlas a Atomo, en África, para que, bueno, a través de que muchas veces gafas que se nos quedan antiguas o que ya no nos gustan o que tienen ya graduaciones que no nos sirven, bueno, pues hay personas en el tercer punto que les puede salvar la vista directamente, les puede favorecer de manera que nosotros no nos imaginamos. Por lo tanto, creo que también es otra campaña interesante. Todas estas campañas, por supuesto, se va a dar información a través de la página web, se va a incluir información en la web, pero es determinante que todos los que estamos aquí nos comprometamos y ayudemos a promocionarla entre nuestros usuarios. ¿Eso cómo? Bueno, pues, en cada uno de los servicios se dispondrá de información, se dispondrá de contenedores. Digo también, tendremos todo el apoyo en la web y a través de las redes sociales que también maneja siempre María José, se le dará el apoyo correspondiente, se indicará dónde se encuentran los contenedores para el reciclaje de cualquiera de estas campañas y toda la información de qué es lo que se busca, qué es lo que no se busca, por eso el objetivo y todo eso también queda todo muy claro en un apartado específico de la web. Pero, por supuesto digo, sobre todo a los que haitéis más de cara a los usuarios, a los que los veis todos los días, bueno, pues, es importante que tengamos los contenedores, es importante que si alguien pregunta se le dé la información de la que disponemos o se le invite a que visite la web para tener más detalles y, bueno, promocionarlo en el sentido de nuestras posibilidades. Creo que, como sabéis siempre, ese contacto directo a veces promociona más que muchos otros mensajes. Por mi parte, creo que no se le olvida nada y creo que no tengo mucho más que tiempo que ya le prometí a Sara que le iba a dejar hablar, que iba a dejar que ella, que es la que tiene cosas realmente interesantes de contar, no nos las cuente, porque, bueno, algunos me conocéis ya y sabéis que si me dejáis a mí hablando puedo seguir un ratito más, ¿no? Pero, bueno, pues creo que ahora lo interesante es que Sara nos va a volver a hablar de esa campaña de reciclaje de móviles, ¿no?, con una sala que se titula El reciclaje en nuestro entorno, Recicla Móviles, y que tan buen recuerdo nos dejó en aquel momento de aquella colaboración con la Fundación J. Buda y, bueno, pues, por mi parte, solo decir que estamos encantados de volver a colaborar con vosotros y que esperemos que tengamos tan buen resultado como tuvimos entonces. Bueno, lo primero era eso, dar las gracias al CRY por tener de nuevo la posibilidad de lanzar la campaña Móvilícate por la Selva y deciros, por si, imagino que habrá gente nueva o incluso a los que ya sabéis, que el año que se realizó la campaña se recogieron más de 130 móviles, lo cual para ser la primera vez fue todo un éxito y espero que este año se vuelva a lograr aproximadamente el mismo objetivo. El motivo del que este hoy hoy yo aquí es también que es el día mundial de reciclar. Entonces, antes de empezar con la campaña, quería que vieras un poquito de esto, ¿vale?, para que conozcamos un poco cómo es el tipo de residuo de una casa, bueno, el tipo de residuo en España. Bueno, aproximadamente el 8% es un envase, todos los datos que están aquí los he sacado de ECOEMBES, que hace todos los años un informe, igual que ECOVIDRIO. ECOEMBES se ha especializado en el reciclaje de envases, entonces ellos se centraron en ellos. Y lo importante de aquí es que quiero que sepáis que actualmente se recicla solamente el 33% de los envases, cuando es algo muy fácil, porque realmente en casa continuamente se están generando ese tipo de residuos, y si se recicla todo ese estudio de la ALCALE en un año, siendo solamente el 33%, imaginaros cuánto es el porcentaje restante que no se recicla, ¿vale?, y que eso genera una cantidad de residuos que no se puede gestionar, porque no hay todas las facilidades para gestionarlas, ¿vale? En el tema de reciclaje móvil, tenemos ese 13% de la hecha de plástico, metal, 3C, no envases, que es un poco ese 13% de cosas que no se nos ocurren, que se podrían reciclar, pero que todas, si tú buscas un punto, van en un punto de recogida para que te permitan hacer ese reciclaje, ¿vale? De todo ese 13% podemos situar la campaña Movilícate por la CELO. Esta campaña surge desde el Instituto Yenguda, no sé si conocéis algo de Yenguda, ¿os suena a alguien? Yenguda es primatólogo, es doctora en primatología, cuando ella era joven, o tenía unos 20 años, consiguió ir a, consiguió con National Geography llegar a la selva, hizo unos estudios muy importantes sobre los chimpancés, hasta el punto de llegar a cambiar la definición de ser humano, ¿vale? Descubrió que los chimpancés eran capaces de utilizar herramientas, hasta ese momento solo los seres humanos éramos los que teníamos esa habilidad, y todo, que eran de descubrimiento, y tras esto, ella fundó el Instituto Yenguda. ¿Qué pasa? Que el Instituto Yenguda es una institución de conservación, ¿vale? De investigación. Dentro de ese Instituto Yenguda tenemos un programa educativo que es el que se denomina Raíces y Brotes, y es el que yo vengo representando. Dentro de este Instituto Yenguda y Brotes, está la campaña movilizada por la selva. ¿Por qué sufre todo esto? Porque cuando ella llega, ella está en Guam, ella está en Tanzán, está en República Democrática del Congo. Aparte de ser investigadora, es activista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ella se encuentra en la selva con un ángel que está desapareciendo, como son los chimpancés, y ella quiere protegerlos, ella no puede proteger y conservar la naturaleza, teniendo al lado una guerra en la que están muriendo niños, en la que la gente está sufriendo, y veremos todas las consecuencias que tiene. De ahí surge el ampliado el programa, no solo a la conservación, sino a otros muchos aspectos. Entre ellos, la campaña movilizada por la selva. ¿Sabéis qué es el polmán? ¿Los nuevos? ¿Los nuevos lo sabéis? No. Es un mineral, es una aleación de minerales que está formado por polmón y de Tandalli. Son dos minerales, son superconductores, y son con lo que se fabrican todos los tipos de microchips. Cualquier portátil, móvil, todos los aparatos electrónicos ya llevan coltán. Nosotros nos hemos centrado en los móviles porque es una forma fácil de conseguir reciclar ese coltán, porque es algo que todos llevamos en el bolsillo. El coltán, aparte de utilizarse para los aparatos electrónicos, en la masa, por ejemplo, se utiliza para recubrir todo satélite, todo lo que se manda al espacio, porque necesite altas temperaturas, muy altas temperaturas, es muy fácil de manejar, y es altamente conductual, por lo mismo por lo que se utiliza para los microchips. ¿Sabéis de dónde se extrae este coltán? Se extrae de minas, hay minas legales, y minas que podríamos denominar ilegales. La que estáis viendo ahí, podemos suponer fácilmente que es una mina ilegal. El 80% del coltán se encuentra de las reservas mundiales del coltán, se encuentra en República Democrática del Cuomo. En concreto, nosotros vamos a centrarnos en dos regiones que se llaman Kibu Norte y Kibu Sur, que son las más conscriptivas. Esto es una línea ilegal, como veis, en ningún tipo de protección, para algunas personas que allí trabajan, si tienen que ir atando descalzo o van descalzo, y además esto está formulado por militares, por grupos armados. Si ese coltán es ilegal, y luego vamos a profundizar más en la situación en el contexto social en el que está San Vino, ¿cómo es posible que llegue a nosotros? La mayoría de nuestros móviles, el coltán es ilegal. O sea, el coltán que nosotros tenemos, un gran porcentaje, viene de ahí. ¿Qué pasa? Que a través de los países vecinos, que también tienen coltán, y tienen algunas minas y algunas vías que se consideran legalizadas, de las minas ilegales, de Kibu Norte y Kibu Sur, pasa a los países vecinos, por ejemplo, ahogando, pasa a Tanzania, y ese coltán se va mezclando. Se va mezclando. Normalmente, viajes fue así, después a Europa. Cuando llegue a Europa, tú no eres capaz, si no tienen como un programa específico para investigarlo, tú no eres capaz de determinar de dónde procede el coltán que tu empresa está utilizando para fabricar esos móviles. Esto es simplemente una representación para que veáis la dependencia de Europa, de los minerales de todo el mundo, porque, aunque nosotros nos centremos ahora mismo en el coltán, la extracción, como veis, no se hace en Europa, se hace en el resto de países, y uno de los que más sufre estas consecuencias es África y también es Sudamérica. ¿Qué implica esos minas ilegales? ¿Cómo es posible que estos, a día de hoy, estén en esa situación? El coltán genera millones de dinero al país, es una de las fuentes principales de riqueza del país. ¿Qué ocurre? Que cuando existe un conflicto bélico, en el que intervienen muchos grupos armados diferentes, no se trata de una guerra civil, no se trata de una guerra con un país vecino, sino que hay muchos grupos armados diferentes. La guerra la va ganando aquel que más poblados conquista, y cada poblado está hecho alrededor de una mina. Entonces, cuantas más minas vas conquistando, mayor es tu poder, más creyendo tu ejército, y vas ganando más terrenos. ¿Qué ocurre? Que esto genera una situación social muy difícil. En primer lugar, cuando un grupo armado llega a cualquier poblado, de forma sistemática, su forma de decir a qué hemos llegado, es la violación masiva de todas las mujeres. Eso, de entrada, es común a casi todos los grupos armados. Luego, cada uno tiene estrategias que son... Bueno, no vamos a entrar en ello, pero es la situación que se crea. ¿Qué pasa con los niños? Los niños o van a las minas, o pasan a ser niños soldados. Son las dos opciones que tienen. ¿Qué pasa con las niñas? Que normalmente pasan a ser escados sexuales. Por supuesto, los hombres pasan a estar bajo su mando, y si hay algún conflicto, no hay opción a discutir nada. Lo único que tiene es un arma y... ¿Por qué utilizan a los niños en la mina? Porque es más fácil. Es más fácil utilizar a esos niños, están totalmente explotados, incluso a los adultos. No tienen ningún tipo de seguro, y trabajan en las condiciones que veis. Las minas son minas de fracción de minerales, es decir, todo el suelo que está por allí está contaminado de minerales pesados, y sin embargo está en contacto directo todo el tiempo con ellos. Esta frase de aquí suele pasar mucho, que es que se estima que por cada kilo de cortado han muerto entre dos y tres niños. Es una estimación aproximada entre los kilos de cortado que se extraen, y los niños que mueren durante un año. Ellos no pueden hacer prácticamente nada, porque ellos están bajo el control de un grupo armado, que han quedado en sus casas, que lo han destrozado todo, y simplemente tienen que seguir la mina porque no tienen otra opción. Otra cosa que se puede hacer más, el medio ambiente. En el momento que se descubre un foco donde puede haber cortado, esa zona de selva desaparece completamente, y se construye allí un poblado, que simplemente son casas que se van construyendo alrededor de las minas porque la gente que trabaja allí en algún momento por la noche puede descansar en ese poblado problema de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que los residuos que se generan de las minas no van a ninguna parte. Eso se va acumulando en los alrededores. Entonces, ni siquiera la selva con sus propios medios puede intentar, cuesta mucho trabajo, que se autoregenere, porque ha salido la luz de esos minerales y todos los residuos. La fauna, pues si desaparece el bosque, desaparece la fauna. Y en esta zona de la construcción existe muy pocos ejemplares, como es el caso de los gorilas o de los chimpancés. De ahí no unión con el instituto y el nudo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aunque hemos visto que en realidad es muy difícil la situación, volvemos a lo que hicimos hace unos años, la campaña de reciclaje del portán. La idea general de la campaña es que si nosotros reducimos la demanda de esos minerales, probablemente se reducirá el valor del mineral extraído y de las minas. Y con eso intentar favorecer al conflicto, favorecer al parar el conflicto. Si tenemos en cuenta estos datos, aproximadamente 56 millones de líneas móviles activos han cambiado los datos desde la última vez, les han usado 74 millones y solo el 10% se recicla. Aunque se hayan cambiado los datos de la última vez que lo vimos, prácticamente son iguales. O sea, realmente se recicla un 10% de ellos. Si se recicla, igual que hemos hablado en los delvases, si se recicla del 100%, pues probablemente ese 90% de cortados que se está reciclando sería un cortado que no habría que extraer de nuevo de la selva. ¿Cómo funciona ese reciclado? En primer lugar, nosotros trabajamos con una empresa que nos lo... con Mobile Bank o Eureka Mobile, que es la misma, que tiene los... porque ha cambiado de nombre, pero es exactamente la misma. Cuando nosotros tenemos una cantidad de móviles, simplemente los llamamos, ellos no los recogen y reciclan esos móviles. Esos móviles, si están todavía, tienen algún tipo de funcionamiento, ellos luego revenden. Si tienen las pantallas rotas, si tiene falta una tecla, se descomponen los materiales y se recicla de nuevo. Se les traen todos los componentes. ¿Qué ganamos además nosotros? Pues con esos... con esos móviles que se donan, al igual que con los... con los temas de los materiales de escritura, a nosotros nos damos un dinero. Con ese dinero que nos dan por los móviles entregados, lo empleamos directamente en los programas que tenemos allí, que tenemos para la conservación, pero también con mujeres, con niños, con todos los programas que llevamos a cabo allí directamente en la zona. Otra cosa que podemos hacer, aparte de movilízate, es tener en cuenta cuando compramos un móvil o cuando compramos cualquier aparato, quién es el productor, quién es el fabricante y dónde vienen los minerales. Ya existe un móvil que es 100% de todos los materiales que tiene, en el 100% te garantiza que es legal y que no tiene detrás ningún mineral manchado de sangre, que se llama. Esto que tenéis aquí es una página web que se va actualizando continuamente que es esta de aquí, que pertenece a una olaje de Xbox for Congo, que lo que hacen es tener siempre una lista, ¿vale? Un... Es como... De los que te garantizan mayor porcentaje de procedencia legal de los minerales, que en este caso el primero sería Acer, sería Acer de Apple, hasta lo que te garantizan menos. Nintendo lleva ahí años. Yo creo que cuando vino a daros la charla otra vez, Nintendo era la última, no es que nada, sino porque esta idea, el 0% de sus componentes, en cualquiera de sus materiales, de sus productos, te garantiza que vaya a ser legal. O sea, tú no sabes de dónde proviene lo que estás comprando. Si no te lo garantizan, hay que suponer que la mayoría vendrá de estas minas y de todos, de todos los lugares de origen. Una ventaja, con lo de los móviles, que ya la vez anterior lo que hicisteis también, cuando se consigue más de 30 móviles se regala el apadrinamiento durante un año con un chimpamigo, ¿vale? Estos chimpamigos son chimpancés que tenemos en el centro de rehabilitación de Chimpunga. En Chimpunga, como veis, lo que se hace es que se recone a los chimpancés. Hay muchos bebés porque normalmente los gastadores lo que les interesa es el adulto. Entonces, cuando un chimpancé adulto se encuentra con una madre con un bebé, el bebé se lo suele inquitar a la fuerza, por lo que los chimpancés suelen llegar a su rehabilitación con problemas no solo físicos sino psicológicos también. Y al chimpancé adulto se lo llevan y el bebé si no da mucho grato se queda ahí, sino con el ritmo de que mueran cuando se lo separan. ¿Qué se hace en Chimpunga? Pues nos quedan esos chimpancés allí con unos cuidadores que hacen de mamás y papás hasta que se vuelven, se pueden reintroducir de nuevo en la selva. O sea, la idea no es quedarse con ellos allí no es un zoológico, no es un centro para que se queden ahí sino siempre la intención es que los chimpancés puedan salir a un centro, pero a lo mejor es un lugar de la selva más restringido pero que vuelvan a estar de nuevo en la selva. Esto que está aquí es para que veáis un poquito los programas con mujeres para que sepáis cuando decimos que se destina el dinero a programas que se están detrás que se hacen allí y que sepáis un poco en qué consiste. Estas aquí son una tarjeta que se vendían y que se suele vender mucho por ejemplo en Navidad que se regalan en vez de cualquier otro pues se regalan estas. Están hechas de papel reciclado y si os fijáis en los... Esta silueta de aquí del chimpancé pues está hecho con metales. Esos metales se extraen de las trampas de cazadores fructivos de la selva. ¿Cómo se hace eso? Pues porque tras un largo proceso muchos de estos cazadores fructivos lo son porque no tienen otro medio por el que alimentar a su familia. Tras un largo proceso hay algunos de ellos no todo el mundo o sea no todos de la noche a la mañana tú puedes pasar de ser cazador fructivo a trabajar para el Instituto de Inmuda pero se consigue. Trabajando se consigue y el que hace el cazador ahora va a ser nuestro guarda. ¿Qué significa eso que tenemos? A nuestra institución una persona que ya se conoce la selva que se conoce por donde va el cazador fructivo se sabe todos los medios se sabe mover mucho mejor. Estas personas van retirando la trampa para los chimpancés y las mujeres por ejemplo una de las cosas que hacen es elaborar este tipo de cosas reciclando esos materiales. En el encuentro esta escuela no es nuestra pero sí se hace un apoyo a ella. De hecho un grupo de raíces y brotes porque raíces y brotes internacional son las niñas de esta escuela son niñas que tienen algún tipo de mismo valía y que imaginaros las condiciones o las oportunidades que puede tener una niña en aquella sociedad pues imaginaros si es sorda o si tiene algo o si es muda o si tiene cualquier otro tipo de mismo valía. De hecho estas niñas formaron uno de los primeros grupos de raíces y brotes. Estos de aquí es otro grupo la chica que aparece aquí que es catalana es actualmente la vicedirectora del Instituto Inmuda de España desde hace un poquito. He trabajado muchos años allí con esta mujer y actualmente es vicedirectora en España. Lo que se enseña en ellas es esto que está aquí que es un chimpancel que está hecho con tela también con materiales reciclados y lo que se hace es que se trabaja con el empoderamiento local de las mujeres. Se trata de que ellas mismas sean capaces de tener su propio trabajo no nos olvidemos que estamos en África y en una situación muy delicada por lo cual esto significa muchísimo muchísimo para ellas ellas por las tardes normalmente van y hacen este tipo de cositas además de esto hacen también unas miniquitas se ve toda la página del Instituto Inmuda se puede comprar todo entonces todo lo que ellas venden es dinero que luego se le caude y va directamente hacia ellas. para más información tenéis todas hechadas direcciones correo páginas para lo que sea sino alzapepa o lo que sea y os ponéis contacto conmigo si alguien tiene cualquier duda o quiere preguntarme alguna cosa más y contarles un poquito también que desde raíces y brote el programa educativo lo que se dedica es a trabajar entre líneas diferentes que son ayuda a los animales ayuda a las personas y ayuda al medio ambiente todos los años nos reunimos una vez en verano durante una semana y diez días y los representantes de cada país expone a los demás el trabajo que se ha hecho de incluso el 7 de septiembre y tomamos uno como otro ejemplo de cosas que hacer luego en nuestro país de hecho lo de los móviles ya se hace prácticamente se celebra una vez al año en enero se suele celebrar el día mundial de reciclaje del móvil y ahí participan todos los países estos son algunos de los grupos que existen actualmente de raíces y brotes y trabajan en todas estas líneas de trabajo y entre ellas está el reciclaje no solo del móvil sino que con raíces y brotes se trabajan otros temas por ejemplo el de ECOVIDIO ECOVIDIO dio este año un premio en Google entonces estamos colaborando con ellos para potenciar en los colegios el reciclaje de vidrio de hecho una de las cosas que hacemos es transmitir que un móvil no tiene por qué claro nosotros lo entendemos porque es un medio maestro yo por ejemplo lo utilizo para trabajar lo necesito yo te voy a llevar a correr necesito llevar el móvil pero para que no decirle a los niños que no es que no puedan tener móvil sino que el uso que se haga de ellos a un uso o un consumo consciente y por ejemplo se les enseña una aplicación en mi época ahora los tomamos y luego salió el POU pues ECOVIDIO tiene un Mystery Club que lo tienes que alimentar dándole vidrio lo tienes que lavar lo tienes entonces a los colegios por ejemplo les vamos a contestar la aplicación y ya os dejo con esta frase todos los días todos los días los que hacen marcar diferencias y tienes que decidir qué tipo de diferencias quieres marcar para animaros a que participéis en la campaña y ya si tenéis alguna duda pues quedamos en el sitio la aplicación todos los días Jesucristo